Un hombre de 83 años perdió la vida al ser atropellado por una unidad del transporte público, lo que causó el cierre de algunas de las calles de la zona centro ante las diligencias de las autoridades. Fue a la una de la tarde cuando llegó el reporte en 911, ya que un hombre estaba lesionado luego de que la ruta urbana 18 colonias con número económico 64 le pasó las llantas encima al no percatarse del masculino. Fueron testigos que esperaban el transporte público en la calle Juan Aldama entre Zaragoza e Hidalgo, quienes detuvieron al chofer identificado como Cristian Juárez por el incidente, pues este no vio al octogenario. Presuntamente se dijo en el lugar que José Tereso Molina Loera, de 83 años, se había resbalado y cayó sobre la vialidad. Sin embargo, por las dimensiones de la combi no fue visto y las llantas le pasaron por encima del cuerpo. De inmediato los usuarios avisaron a las autoridades de tránsito que se encontraban cerca de las calles aledañas y al llegar y revisar el cuerpo procedieron con el cierre de la vialidad, pues ya no contaba con signos vitales. Como protocolo llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes fueron los encargados de confirmar la muerte de José Tereso, quien quedó atendido en uno de los carriles de la vialidad. Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar los peritajes y se procedió con la detención del conductor, quedando a disposición del Ministerio Público. Informo para Enlace 13, Estefanía González.